¡Hola! ¡Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teichi! Hoy vamos a hablar de látigo simple. Es este movimiento de aquí. En chino se llama Dan Bian, en español lo conocemos como látigo simple. Esta caja me la ha hecho mi tío que es un artista, y en su momento también practicó Tai Chi. Como veis, una caja preciosa y además me ha regalado, que no viene a cuento con el Tai Chi, pero lo voy a enseñar porque es la leche, este llavero. ¿Habéis visto qué gatito? También lo he hecho el de un hueso, que le trajo mi padre, y aquí estamos. Vamos a hacer un poquito de Tai Chi. Látigo simple, Dan Bian, este movimiento. Giro, cambio el peso, corrijo el pie derecho, y la mano derecha entra en pico de grulla. En el equilibrio, abro el otro pie, giro, y al frente. Os lo hago para que lo veáis de frente. Peso atrás, giro por delante, cojo una pizquita de sal, pico de grulla, salgo al frente, giro, y adelante. Es este movimiento el que recuerda a un latigazo. De ahí el nombre látigo simple. Un latigazo. Bien, vamos a ver el juego de pies. Giro primero el pie que se va a quedar detrás, cambio el peso, y desde el equilibrio, salgo al frente. Bien, por otro lado. Este movimiento se hace siempre hacia la izquierda. En el estilo Jan, únicamente lo hacemos hacia la izquierda. Hacerlo hacia la derecha sería lo mismo. Y la práctica estaría igual. Si os fijáis, la mano a la altura del hombro, el codo por debajo. No levantéis aquí, ni hagáis el egipcio. ¿A qué llamamos a hacer el egipcio? A ponernos así. Bajo siempre el codo. Los codos pesan para poder relajar el hombro. Si el codo no lo tengo abajo, que lo subo, el hombro no lo voy a poder relajar nunca. ¿Vale? Entonces, abajo, aquí, la mano, el pulgar, por detrás de los cuatro dedos. Pico de grulla. Espero que os haya gustado este vídeo de Todo Teichi. Nos vemos en el próximo. Oro Hola. Eh, perdona, ¿esos perros que están ahí son tuyos? No. Ni idea de quién son. No jodas. Es que no hay nadie, están atados y tienen un franco ahí. Ni idea, pues, no, claro, que yo agarro a los municipales o algo. Es que ni idea. O sea, no... Es que no tengo móvil, no sé. Soy de Madrid, luego les doy un toque, voy a grabar unas cositas y luego les aviso. Vale, gracias. Nada.